Estamos hablando de Iván Márquez. Con ese video él daba a conocer que finalmente una parte de las FARC, de la disidencia, vuelven a retomar las armas. Acusaba inclusive al presidente Juan Manuel Santos, también a Iván Duque y varios miembros del Ejecutivo de que no están cumpliendo con el acuerdo de paz. O sea que con esto básicamente en los próximos días podemos ver de vuelta secuestros, chantajes, asesinatos, amenazas a políticos para impactar en el Congreso, porque la otra parte de las FARC recordemos que ya incluso se formaron como partido político. Totalmente y esto es una crisis institucional diría yo la mayor de Iván Duque que apenas cumplió hace unas semanas atrás un año al frente de la presidencia de Colombia. Y parte de lo que decía Iván Márquez, nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente, por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas, fue lo que afirmaba Márquez en este video en el que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles. Y estamos hablando de la que fuera la mayor guerrilla del continente, desarmada y convertida en partido político, ya se siente en el Congreso de Colombia, inclusive actualmente, con 10 escaños garantizados como parte del acuerdo de paz. Pero el paradero desconocido de Marqués, Santrich y el Paisa, que son líderes que abandonaron los espacios de reincorporación, alegando inseguridad física y jurídica, ya habían encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes. Cuando se firmó el acuerdo de paz, este líder, Iván Márquez y otros dos muy importantes también de las FARC, dentro de las FARC, habían desaparecido. Y ahora actualmente aparecen en este video anunciando que van a retomar las armas y recordemos que gran parte de los miembros de las FARC que habían negociado justamente el acuerdo de paz, forman parte actualmente del Congreso Nacional de Colombia. ¿Algún político, expresidente, algún referente importante de Colombia escribió en las redes sociales sobre esto? Sí, el primero que se pronunció al respecto fue justamente el presidente firmante de este acuerdo de paz. Estamos hablando de Juan Manuel Santos con esta seguidilla de tweets que había publicado y él decía, el 90% de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo a los desertores, hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene, decía Juan Manuel Santos el día de ayer. Y esto, por supuesto, hace referencia a que es una minoría la que se está reafirmando nuevamente y van a retomar las armas, fue lo que decía Juan Manuel Santos. Pero, de igual manera... Ojalá la calma llegue. Totalmente. La calma institucional, por sobre todo, llegue. Pero vamos a ver, según lo que afirmaba el actual presidente de Colombia, Iván Duque, es de que van a reforzar la seguridad en el país y obviamente van a tener una lucha frontal contra el terrorismo en Colombia. Quiero preguntarte, saliendo de este tema internacional a otro, Canadá, ¿qué vínculo tiene con Paraguay? Si estamos hablando del primer ministro de Canadá, nos referimos a este hombre, Justin Trudeau, que se comunicó con el presidente Mario Abdo Benítez vía telefónica. Él conversó por teléfono con nuestro presidente Mario Abdo Benítez para tratar los incendios de la Amazonía, así como la crisis de Venezuela. Es sencillito el tema, lo trataron por teléfono. La oficina del primer ministro de Canadá señaló en un comunicado que los líderes compartieron sus preocupaciones sobre los incendios en la cuenca de la Amazonía y que el presidente Mario Abdo Benítez expresó su profundo agradecimiento por la declaración de Canadá en apoyo de la región en el G7. Y al término, recordemos, de la cumbre del G7 que fue celebrada durante este fin de semana en Biarritz, Francia, Trudeau anunció que aparte de la oferta de ayuda del G7 a Brasil para combatir los incendios, Canadá estaba dispuesto a ofrecer el envío de aviones cisternas de 15 millones de dólares canadienses, que serían 11.25 millones de dólares estadounidenses. Y por otro lado, también Trudeau y Mario Abdo Benítez compartieron sus prioridades, incluida la respuesta a la crisis de Venezuela como parte del Grupo de Lima, fue lo que decía este comunicado del primer ministro de Canadá. Y precisamente, a la par que ellos conversaban por teléfono, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá se reunió en La Habana con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, para analizar la crisis venezolana. Y recordemos que el gobierno de Mario Abdo Benítez se pronunció en aquel entonces y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Así mismo. Y hablando de Venezuela, desde Estados Unidos nuevamente saltan informaciones de propuestas para Nicolás Maduro. Y nuevamente, en el marco de la crisis de Venezuela salió a hablar un portavoz muy importante, un diplomático importante del Ejecutivo de Estados Unidos, y ofrecieron amnistía para Maduro. ¿Qué quiere decir amnistía? Protegerlo de alguna manera jurídicamente a Maduro si es que él se retira, una salida digna, y que se vaya totalmente de la presidencia de Venezuela. Estamos hablando de un diplomático estadounidense de alto nivel de Estados Unidos. Dijo que no imputaría ni buscaría castigar de ninguna manera a Nicolás Maduro si él deja voluntariamente el poder, y a pesar de que su país está al borde del colapso económico y en medio de un desastre humanitario. Estamos hablando de Elliot Abrams, el enviado para Venezuela de la Casa Blanca, y también agregó que no había visto señales de que Maduro estuviera dispuesto a ceder su puesto. Sin embargo, su oferta de amnistía fue un mensaje para el dealer venezolano después de que él y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron de negociaciones de alto nivel entre los dos gobiernos. Además, Abrams también aseguró que esas conversaciones no han sucedido. Y agregó como un mensaje a Maduro, no queremos procesarte, y lo decía en esta entrevista y apuntaba él con el dedo, no queremos procesarte y no queremos perseguirte, queremos que dejes el poder. Inclusive el Departamento del Tesoro ya señaló a Maduro como uno de los beneficiarios de presuntos envíos venezolanos de drogas ilegales, pero no recomendó que sea imputado. Ya veremos, porque él tiene a la cúpula militar de su lado, un importante porcentaje de funcionarios públicos de su lado y por supuesto activistas de su partido. A ver cómo termina esta historia en Venezuela. Hola, siempre de forma pacífica.